Hola queridos amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Fuera de Contexto a través de la pantalla de Foxport 3 Para el programa del día de hoy te vamos a mostrar momentos de aviación Estuvimos en Bogotá, en Colombia Un complejo vinculado a lo que tiene que ver todo con la aeronáutica También nos vamos a Chile para ver el cierre de temporada de nuestros amigos de Volomei Todo el automovilismo internacional lo empezás a ver, a vivir y a disfrutar al estilo de Fuera de Contexto Nos encontramos en Bogotá, Colombia Pronto para descubrir de qué se trata la Corporación Educativa Indoamericana Para ello estamos hablando con el rector de esta universidad, el señor Jocelyn Zarate Bueno, bienvenido a Fuera de Contexto Para todo el público que nos mira a través de la pantalla de Foxport 3 en más de 20 países en Latinoamérica Contarles un poco lo que tiene que ver con este instituto que la verdad es increíble Hemos quedado asombrados de todas las capacitaciones que hace, pero por favor, golpele Muchas gracias, es una escuela de aviación que tiene 32 años en el mercado Hoy estamos en el hangar, ustedes están viendo el avión, el helicóptero y los talleres que tenemos para práctica Somos una institución compuesta por 122 maestros, 80 personas administrativas Y más de 2.500 estudiantes, formamos personal en Colombia, en Paraguay, en Panamá, personal de Brasil, hemos formado En Estados Unidos dictamos algunos cursos Así que se ha convertido en una de las escuelas más grandes que hay en Sudamérica Fuimos catalogados como Centro Regional de Excelencia por la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI Que es el ente más grande de aviación en el mundo Que en este momento somos el único centro de excelencia que hay en Sudamérica Y bueno, esperamos que todos vengan a visitarnos y nos conozcan por medio de ustedes No, aparte, la aviación es sumamente fuerte aquí en Colombia Justamente por lo que es la dificultad de los traslados, ¿no? Y aparte de lo que es el mercado, obviamente, de la aeronáutica ¿Ustedes forman mecánicos, instructores de vuelo, azafatas? Sí, nosotros formamos tripulantes de cabina, que son las mismas azafatas auxiliares de vuelo Formamos mecánicos de aviación, técnicos de avión, técnicos de helicóptero Aviónica, que es la parte electrónica y eléctrica de la aeronave Despachadores y turismo, personal de turismo Hemos tenido una gran acogida del mercado Más o menos, tenemos unos 9.000 egresados Están estudiando de 700 a 1.000 personas semestralmente con nosotros nuevas Tuvimos este año, por ejemplo, algo muy interesante Fue la convocatoria de Turkish Airlines Una aerolínea europea que vino a Colombia Buscó en Sudamérica una institución que le proviera los auxiliares de vuelo A los tripulantes de cabina Y se llevaron 35 personas de nosotros para volar Desde Turquía, Estambul, hasta Bogotá y Panamá Y una de las cosas que a nosotros realmente nos encanta Nos llamó poderosamente la atención Es la cantidad de materiales que tiene para poder trabajar Y para poder educar Tanto como el avión que tenemos aquí Un avión funcional Bueno, obviamente con toda su parte O sea, si bien no está funcionando Pero es un avión real Que está con todo La parte mecánica, la parte fusilaje La parte interior La cabina de controles Donde justamente los estudiantes pueden desarrollarse a pleno Con un avión de verdad Y materiales de verdad Así es Nuestras carreras generalmente tienen 3, 4 y 5 semestres Los primeros semestres se hacen en aula En clase, en salón normal Posteriormente empezamos a trabajar en los talleres En una sede que queda ubicada en el centro de Bogotá Donde tenemos un espacio muy grande 10.000 metros cuadrados Allá tenemos más de 60 aulas Biblioteca además Y tenemos un simulador para personal de mantenimiento De Airbus 320 Que lo hemos conseguido con el fabricante Y con una aerolínea colombiana que es Viva Air Posteriormente después de que los estudiantes Han trabajado en su simulador Y en los talleres de la escuela Vienen a este espacio En donde hay unos talleres precisos Para que ellos puedan desarrollar sus competencias y habilidades Y al final ya tienen su propio avión En donde pueden ver realmente lo que es un motor Lo que es una hélice El componente hidráulico Y la parte interior del avión En donde la cabina está perfectamente adecuada Las sillas se hicieron acorde Se arreglaron acorde Para poder hacer un trabajo Para la tripulación Y donde ustedes ven la puerta y los planos Por ahí también hacemos evacuaciones Con las tripulantes de cabina Hace cinco años que llegamos Hacemos ser centro de referencia Y nos hemos propuesto Trabajar en pro del sector aeronáutico Y lo hemos convertido Hoy en día somos centro de referencia Para toda la región Y por eso es tan importante Que todo Sulamérica Conozca lo que tenemos acá Tenemos estudiantes De todos los países Que tú hablabas Que ve en el canal Tenemos estudiantes de Paraguay De Venezuela De Brasil De Aruba De Estados Unidos Vienen a formarse como técnicos En mantenimiento En Colombia Y luego van a desempeñarse En cualquier parte del mundo Las carreras de aviación Tienen una gran ventaja Y es que cuando terminan Obtienen una licencia Y esa licencia Puede ser convalidada En uno de los 192 países Que tienen convenio con la OASI Así que realmente Es una carrera futurista Una carrera muy pertinente Hay trabajo Hay una necesidad De pilotos Tripulantes Técnicos Para el 2030 Hay unas estadísticas Ya muy claras Y se va a necesitar Muchísimo personal Y en Sudamérica Principalmente No hay escuelas Que estén atacando Ese tema Así que Bueno aquí estamos nosotros Para apoyar A los otros centros De la región Y pues para buscar Que los estudiantes Desarrollen Todas esas competencias Requeridas La verdad que es impresionante Aparte obviamente Una muy buena fuente De empleo Ya que bueno Que hay justamente Como decías tú Un amplio espectro De lo que tiene que ver A corto, mediano Y largo plazo A nivel laboral En los diferentes rubros Que ofrece la aviación Esta es una de las carreras Por ejemplo En la cual los estudiantes Que salen como técnico Ganan más que un profesional Ya porque tienen la habilidad Para poder dar release A un avión Para poder firmar Que el avión sale Entonces son carreras Muy bien pagas Ya vemos como Aerolíneas del Medio Oriente Por ejemplo Emirates, Qatar Vienen a Colombia A hacer procesos de selección Es porque allá No tienen personal Capacitado, adecuado Y vienen hasta países Como el nuestro A buscar gente Y se han llevado Muchas personas Les ha gustado mucho La parte del servicio A cliente Que tenemos los colombianos La sonrisa Y nos ha ido muy bien Con este sector Exportando talento humano De nuestra región Hacia Europa Estados Unidos Hacia el demás Atención por favor Le comunicamos Que se viene una pequeña Pausa comercial Pero la vuelta Sigue mucho más Fuera del contexto Por la pantalla De Fox Sports No te muevas Que venimos volando Se viene lo que es La fiesta de graduación De fin de año Un evento espectacular Que vamos a estar ahí Presentes justamente Para ver los trabajos Y los proyectos De todos los alumnos Que han terminado Este semestre Y esta carrera Así es Venimos el 10 de noviembre Con un evento muy especial Que es la vitrina aeronáutica Y turística Mostramos todo el trabajo Que hacen los estudiantes El desarrollo de aeromodelos Hecho por ellos mismos Algunas vitrinas turísticas En donde el país invitado Bueno, la región invitada Es Suramérica Así que vamos a tener muestras De todos los países Suramericanos Los estudiantes Tenemos más de 1300 estudiantes Tripulantes de cabina Hacen bailes Hacen comparsas Muestran la parte típica De cada uno de esos países Y adicionalmente Los muchachos técnicos Hacen sus ejercicios De aviones Trenes de aterrizaje Motores y demás En una experiencia Única Diferente Y que va a traer Cosas nuevas Este año Totalmente Y le dejamos Se ve planteado Bueno ¿Podemos decirlo? Se viene una carrera De drones Increíble Que vamos a estar haciendo Obviamente La cobertura Vamos a estar el 10 de noviembre Aquí en Bogotá Bueno, cubriendo todo Lo que es el evento Carrera de drones Va a ser algo increíble Más de 5000 personas Y bueno Celebrar y festejar Lo que es el cierre De una gran temporada Un gran año De Indoamericana Así es Estamos muy proyectados Con el tema De los drones Los drones vienen Con una fuerza Impresionante Para muchas cosas Ahora se está trabajando En salvamento Y rescate La parte de Fotogrametría Levantamiento topográfico Los policías de tránsito En los choques Lo utilizan Así que hemos tenido Una fortaleza Con el tema de drones Estamos actualmente Haciendo un curso De normatividad Con la Organización De Aviación Civil Internacional Que va a ser el curso Normativo Para todos los países Y con base En toda esta experiencia Que tenemos de drones Y de personal Ya capacitado Vamos a hacer Una carrera de drones En donde va a participar El campeón nacional De Colombia Con un grupo de expertos Vamos a hacer Vamos a colocar Unos obstáculos En un sitio Que está muy cercano A Bogotá No es en Bogotá Es en el Autódromo De Tocantipá Pero es un espacio abierto Que nos permite Hacer más fácil Las maniobras Y tener el grupo De personas Que esperamos llevar Son más de 5 mil personas Las fuerzas militares La industria aeronáutica Y toda nuestra familia Indoamericana Va a estar participando Así que El evento Va a salir espectacular Sin duda alguna Para toda la gente Que nos está siguiendo Que está viendo Toda esta información Que bueno Que nos está siguiendo Justamente en este momento Un contacto Para tener más información Una página web Y bueno Tener esa posibilidad De bueno Averiguar Y sobre todo De explorar Una nueva opción O una opción Diferente también De mercado laboral Y otra gracias Indoamericana.edu.co Indoamericana.edu.co Es la página web En donde tenemos Toda la información De la escuela Una escuela Bogotana Colombiana Que tiene ya más De 30 años En el mercado Y eso nos ha posicionado Muy fuerte En el sector aeronáutico Tenemos sello De calidad Sello de la organización De versión internacional Y los programas Cada uno Acreditados en calidad Bajo las normas ISO 9001 Y otras normas Colombianas Así que Hemos hecho un trabajo Muy interesante Ustedes se han dado cuenta De ello Y vamos a mostrar Todo lo que tenemos El potencial Ese día 10 de noviembre Así que Las personas De Colombia Que puedan venir Están totalmente invitados Y el resto Lo vamos a tener En cámaras de Fox Explorers Hay un crecimiento Exponencial En el número De pasajeros Transporte de carga Aeronaves Están saliendo Nuevas aerolíneas Así que Estudiar carreras Que a la gente Le sirvan Y les vaya A dar un buen ingreso Es algo De lo que debemos Preocuparnos En nuestra región Así que Todos Vamos a meterle Muy duro Al tema De la aviación Y bueno Desde Colombia Lo que requieran Estamos en Indoamericana Bueno amigos De esta manera Hemos vivido Un momento increíble Con el automovilismo Internacional Obviamente A nuestro propio estilo No te olvides Sumarte a las redes sociales Fuera de contexto En Facebook También a nuestro canal De Twitter Instagram Y Youtube Para que estés en contacto Con nosotros A lo largo Toda la semana Nos escribas Nos mandes mensajes Y estés en contacto Con toda nuestra información Nuestra próxima semana Competencia De Rally Race De Colombia Bogotá Cartagena Así que No te lo podés perder Y la invitación Ya está hecha Como te decimos siempre Hay muchas formas De vivir la vida Pero yo Elijo estar fuera de contexto Nos vemos la semana que viene Por la pantalla De Foxport 3 Muchas gracias Chau